Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Además hoy es 12 de octubre, día muy importante para la memoria de los americanos y las americanas que somos y más específicamente para los latinoamericanos y las latinoamericanas porque se está conmemorando acaso el genocidio más importante que haya conocido la humanidad. Estamos hablando de la llegada de Cristóbal Colón a lo que él pensaba, incluso lo pensó hasta su muerte, que eran las Indias, que eran las Indias. Él hablaba de una tercera península que supuestamente se encontraba en Asia y que él había, entre comillas, descubierto. Ustedes podrán pensar que acaso la actualidad no tenga nada que ver con la conmemoración de este genocidio que por cierto es celebrado en España como una fiesta en pleno siglo XXI. Y resulta que esta conmemoración es más actual que nunca porque precisamente en nuestros días seguimos desgraciadamente haciendo frente a propósitos racistas, colonialistas, xenófobos, genocidas por parte del reino de España y por parte de algunos de sus súbditos en responsabilidades de poder. Estoy hablando yo para darle actualidad a este 12 de octubre más específicamente de las ingratas, de las desgraciadas, de las graves declaraciones de Borrell, quien en pleno siglo XXI, y es bueno recordarlo, hoy 12 de octubre, se permite decir que las elecciones venideras, las mega elecciones que han de celebrarse aquí en Venezuela el próximo mes de noviembre solamente serían válidas si así lo dice el representante de la corona española borrellas. Esto evidentemente nos pone frente a un despropósito histórico que no podemos dejar pasar por alto hoy 12 de octubre porque en países como, por ejemplo, mi país, Venezuela, nos costó muchísimo, dos décadas, 20 años, lograr cambiar, incluso en nuestras escuelas, aquel mito nausebundo y colonialista según el cual Cristóbal Colón habría descubierto algo. O peor aún, como nos trataron de vender durante mucho tiempo en nuestras escuelas, que fue un encuentro de dos culturas. No, 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 señor, no, no se trata de eso. Insisto, se trata de un genocidio que a esta altura no ha sido reconocido por el Reino Español y que a esta altura nosotros seguimos solicitando un perdón histórico que no termina de llegar todo lo contrario. A esta altura los latinoamericanos y las latinoamericanas tenemos incluso que soportar desfiles fascistas, franquistas en la península ibérica y más específicamente en España para celebrar la muerte, el asesinato, las violaciones, las expoliaciones, las humillaciones, la esclavitud de los indígenas que poblaban nuestras tierras y de los afrodescendientes que terminaron ellos arrancando de la madre África lanzando en barcos como si fueran sacos acostados o sentados en una especie de industria de la esclavitud y de la muerte para suplir a los indígenas aquí en el trabajo duro a los indígenas que ellos habían asesinado. Es por eso que hoy 12 de octubre parece un lugar común, parece estar de más mis palabras, pero a la luz de las declaraciones del súbdito de la corona española Borrell tenemos que decir que ni los españoles ni los europeos imagínense ustedes el bochorno de tener que seguir recordando esto a esta altura han descubierto absolutamente nada. y para ello entonces yo quiero citar a un tío a un abuelo de todos nosotros estoy hablando del universal uruguayo Eduardo Galeano quien no solamente tuvo una obra bibliográfica importante teniendo como punta de lanza las venas abiertas de América Latina sino también tuvo una obra audiovisual por medio de programas como el que ahora les vamos a mostrar donde se deja claro en este caso que ningún europeo descubrió absolutamente nada. adelante por favor con Eduardo Galeano como abre bocas de este programa que promete bienvenidos en 1492 los nativos descubrieron que eran indios descubrieron que vivían en América descubrieron que estaban desnudos descubrieron que existía el pecado descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja era y y y y y y y Esto fue lo único que se descubrió el 12 de octubre de 1492. Y para rematar esta reflexión, vamos por favor con la ilustración del maestro Iván Lira, exclusivo para La Iguana.tv. Adelante, por favor, con el maestro Iván Lira. Ahí lo tienen ustedes en sus pantallas, Europa, la siempre bien pensante Europa, la prepotente Europa, la eurocéntrica Europa, al fin y al cabo, no hace otra cosa que olerle el rabo al tío Sam. Transfigurado en esta ocasión por el maestro Iván Lira Enterro. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.